Cuando estás cerca allí, me estoy contento Tu cuerpo es goza ella, tu cintura es la rica Toma el equipo a todos, jamás he visto tan bonita Allá hay amor Me visitaré Y así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí, estoy contento Adiós 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 Adiós